La situación de la sanidad es cada día más dramática. Sí, niños. La sanidad está muy mal. Como todos sabéis, el personal sanitario de la Comunidad de Madrid lleva en huelga indefinida desde el 26 de noviembre, es decir, tres semanas. Durante este tiempo no han dejado de sucederse manifestaciones, encierros y otras iniciativas. Y no se prevé que esta situación vaya a cambiar en las próximas semanas. Mientras tanto, las noticias son cada vez más desoladoras. El hospital de Collado Villalba, uno de los centros de gestión enteramente privada, costará más de 900.000 euros. Almer, en concepto de mantenimiento, pese a estar cerrado. No sean malas, Almer Sabatés. En el fondo, gastar casi un millón de euros en un hospital cerrado responde a un acto de gran generosidad. Lo hacen para que la gente que vive en ciudades con aeropuertos y aviones se sientan en los idiomas. Y obviamente el problema de la sanidad no se circunscribe a Madrid. El personal sanitario de todo el país se está tomando las calles. Los médicos asturianos fueron los primeros en ir a la huelga. En Cataluña también se suceden las protestas. Y ayer los conocidos como Yayoflautas ocuparon el Departamento de Salud de la Generalitat. Y el Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha también amenaza a la Junta por iniciar la huelga. Y el Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha no está muy malta. Está en la UCI, abierta en canal, con un triple bypass, respiración asistida y con la cuña mal puesta. Y la boca va a que corte el vaso. Hoy hemos conocido que los enfermos crónicos pagarán por ir en ambulancia a sus tratamientos. El Ministerio de Sanidad ya ha puesto precio al copago.